El mejor periódico del mundo está al alcance de tus manos. Suscríbete ya mismo a elnuevodiario.com.ni para acceder a los reportajes y videos exclusivos de The New York Times. 23 de julio, vía El Estudiante. A 60 años de la masacre somocista y a un año de la masacre orteguista, las y los estudiantes nicaragüenses seguimos en resistencia contra la dictadura. Por la autonomía universitaria, la justicia, la libertad, la democracia y la dignidad del pueblo de Nicaragua. El 23 de julio de 1959, la guardia somocista asesinó a cuatro estudiantes y reprimió a centenares que protestaban por la masacre del Chaparral. Un año antes, el 25 de marzo de 1958, se había conquistado. Luego de arduas luchas estudiantiles, la tan ansiada autonomía universitaria. Su legado nos sigue inspirando. Su lucha sigue siendo nuestra lucha. Para nosotros, ser estudiantes nicaragüenses es una gran responsabilidad. Cargamos en nuestros hombros el legado del estudiantado nicaragüense, que siempre ha jugado un rol protagónico en la historia de Nicaragua. Hoy, la autonomía universitaria sigue siendo nuestra demanda, porque el régimen Ortega Murillo ha convertido a las universidades en cuarteles del Frente Sandinista, donde el lugar de cultura y conocimiento se cultiva el odio y la ignorancia. Luchamos para que haya voluntarias, convocamos a una marcha este próximo 25 de julio a las 2 de la tarde, partiendo desde la rotonda de Yacordelli hasta la rotonda de la Centroamérica. Hemos entregado hoy a la Policía Nacional la solicitud de la misma, bajo los artículos en los que está nuestra Constitución Nacional, nos permite el derecho a la libertad de movilización y expresión. Invitamos al pueblo de Nicaragua a marchar junto a nosotros y a nosotras. Las y los estudiantes nicaragüenses no solo repudiamos la realidad existente, también soñamos y luchamos por una realidad diferente. Una Nicaragua de todos, para todos y por todos. Una democracia de verdad, donde la diferencia se respete y podamos decidir los destinos de nuestro país. Donde la dictadura y la corrupción generalizada solo esté en nuestros libros de historia, porque estamos seguros que con el pueblo estamos escribiendo la historia de la libertad y la dignidad. A la libertad por la universidad. Eran estudiantes, no eran delincuentes. Patria libre y vivir. ¡Que vivan las y los estudiantes de Nicaragua! ¡Que vivan! Es un abierto desafío. Si no le da permiso a la policía a marchar, aunque esté en la Constitución Política del país, ¿lo harán? ¿Qué le dicen ustedes a la población? Bueno, en estos momentos creo que lo importante es que nosotros convocamos a la marcha, digamos, de la forma pacífica a entregar nuestra carta. No podemos adelantarnos a decir que sí o que no. Nosotros vamos con la convicción de que posiblemente nos den el sí, que creo que eso es lo que nosotros esperamos. Y pues no nos podemos adelantar a una respuesta de ellos. Nosotros vamos a estar informando más adelante con respecto a la respuesta de que nos dé la policía. Pero nosotros, como estudiantes, les decimos a la población nicaragüense que nosotros seguimos aquí. Seguimos luchando. No nos hemos dado por vencidos. Y hoy estamos demostrando tanto a la población como al régimen que seguimos unidos en esta lucha. El gobierno, el 19 de julio, casi sepultó el diálogo nacional o la negociación con Alianza Cívica. ¿Ustedes creen que este es un momento oportuno convocar a una marcha, teniendo en cuenta la actitud del gobierno de continuar en su escala represiva con los ciudadanos nicaragüenses? Recordemos que nosotros estamos convocando a una marcha en memoria de los estudiantes asesinados. Entonces, seguimos manteniendo en pie nuestra posición. Y de cara a lo que mencionó el presidente Ortega, pues nosotros, como iniciamos el 19 de abril del año pasado, igual nosotros mantenemos nuestra postura de continuar porque las calles son nuestras. ¿Están dispuesto a ustedes a asumir los costos? Creo que, como decía aquí nuestra compañera, nosotros asumimos los costos desde el 18 de abril que salimos a las calles. Creo que esto es algo de cada quien como persona dispuesto a entregarse en esta lucha. Desde el 18 de abril nosotros salimos de nuestras casas, salimos de nuestra universidad y nosotros propusimos dar, si es posible, nuestra vida en las calles por nuestra libertad, por nuestra autonomía, por justicia, por democracia. Entonces, esto es una responsabilidad tanto de nosotros los universitarios como los adultos que nos han heredado esto. Y nosotros vamos a tratar de heredarles a nuestros futuros una patria libre. Entonces, creo que los costos los asumimos todos como nicaragüenses. Otra cosa, quería mencionar que el día de hoy en la mañana, Yanis Raquel Gómez López, un estudiante universitaria de trabajo social de la UNAM León, fue asesinada en la comunidad Betel de Chichigalpa. Nosotros también denunciamos esto y nos unimos al dolor de la familia. Ya basta de todos los asesinatos de todos nuestros compañeros universitarios y estudiantes, porque también tenemos estudiantes de secundaria y niños que fueron asesinados por esta dictadura. Nosotros lo denunciamos y repudiamos todo lo que se está haciendo en contra de todos los nicaragüenses. ¿Los demás sectores aglomerados en la elección cívica y los NAP también apoyan esta marcha? Todos estamos unidos en esta lucha. Ellos están apoyándonos y creo que pronto ellos van a dar su anuncio, pero sí, estamos todos unidos. Porque esta lucha, vuelvo y repito, es de todos los sectores, no solamente de los estudiantes. Sí, nosotros salimos el 18 de abril, salimos desde antes, también las mujeres, las feministas salieron, todos salimos aquí, así como ustedes los periodistas. Creo que esta lucha es de todos y todos unidos vamos a salir a marchar nuevamente, porque nosotros siempre tenemos el lema de que un pueblo en las calles es un dictador derrotado. ¿Ustedes han cumplido con los requisitos de ley, como lo establece la Policía Nacional? ¿Les han presentado cuál va a ser la ruta que se va a utilizar para la marcha? Si no, no hay más detalles alrededor de la ruta. Claro, en las redes está la carta que nosotros presentamos, aquí también incluimos el mapa de la ruta. Entonces creo que nosotros hemos cumplido con todo lo especificado en la ley para que esta marcha sea aceptada, para evitar lo de la personalidad jurídica. Nosotros lo presentamos como personas naturales. Entonces creo que hemos cumplido con todos los requisitos y por eso esperamos que sea positiva la respuesta. ¿Cuál va a ser la ruta? De la rotonda Jean Paul Jenny hacia la rotonda Centroamérica. ¿Qué han puesto de garantía ustedes, teniendo en cuenta que la policía estaría solicitando ante alguna eventualidad de violencia, buscar a sus puestos responsables de esos actos? ¿Ustedes han ofrecido algo de garantía? En ese sentido creo que seríamos los que firmamos, todos los estudiantes que hoy nos presentamos. En las redes ya está la foto de quienes nos presentamos. Y creo que también nosotros vamos a ser los primeros en estar en el lugar donde se nos convoca lo que nosotros asumimos. Si nosotros llamamos, nosotros vamos a estar ahí. Y así como lo hemos hecho siempre, cada llamado, cada cosa que se hace, toda la forma que nosotros hemos presentado nuestro repudio a lo que está pasando, siempre estamos presentes y ahí vamos a estar. ¿Pero en ese sentido no temen que hayan algunos infiltrados y hagan actos delictivos? El temor siempre va a estar, los infiltrados siempre van a estar, como nos han pasado en todas las marchas, hasta en las reuniones, todo puede pasar. Pero nosotros, como les digo, la cuota de responsabilidad es de cada uno de los nicaragüenses. Y sí, puede ser que tengamos un poco de temor, pero creo que puede más este sentido de responsabilidad por nuestra patria, por lograr democracia, justicia, libertad y nuestra autonomía universitaria. Y creo que está más que claro, que si hay algún acto delictivo, no seremos ni vamos a ser nosotros los que lo vamos a hacer. Porque nuestra lucha siempre ha sido pacífica y se mantendrá de esa manera. Y lo hemos demostrado en las diferentes marchas y diferentes actos que nosotros hemos hecho. Que siempre nosotros, nuestro primer pensamiento es que es pacífico y siempre lo vamos a mantener. Esta lucha es cívica y pacífica. ¿Temen ustedes algún tipo de represalia con esto? Las personas que firmaron este permiso, esta solicitud de permiso para la policía, teniendo en cuenta de que incluso esta conferencia de prensa está siendo asediada. Como les vuelvo y repito, el temor está. El temor está, pero nosotros somos responsables, amamos nuestra patria, amamos nuestra universidad. Y creo que desde el 18 de abril, que salimos con nuestras caras destapadas en todas las actividades, creo que este no es el momento para tener miedo. Además, ellos tienen más miedo de lo que nosotros tenemos hacia ellos. La gente nos está preguntando cuándo es la marcha, dónde va a ser la marcha, y qué recomendaciones darían a las personas que decidan acompañarlos a ustedes. La marcha es el día 25 a las 2 de la tarde en la rotonda Jean Paul Jenny. Las recomendaciones siempre son las mismas, taparse las personas que no son conocidas, taparse, ir acompañado, no salir sola, tener siempre una línea de comunicación con familiares o alguien de confianza, y tener su total disposición y su corazón para salir a marchar junto a nosotros.